Tomando cada día Tomando cada día mi cruz Cada paso que tú deseo daré Dispuesto estoy a dártelo todo Y así permanecer Mis ojos solo en ti fijaré En verdad mi corazón guardaré No dejes ni un momento de guiarme Solo en ti confiaré Cristo eres tú La verdad que me llevo a libertad El camino que me lleva a encontrar Tu hermosa paz Tomando cada día mi cruz Cada paso que tú deseo daré No dejes ni un momento de guiarme Solo en ti confiaré Cristo eres tú La verdad que me llevo a libertad El camino que me lleva a encontrar Tu hermosa paz Tu hermosa paz Tomando cada día mi cruz Cada paso que tú deseo daré Tu hermosa paz Tu hermosa paz Tu hermosa paz Todas las palabras Dios me llevo a libertad Dios me llevo a libertad No dejes ni un momento de guiarme No dejes ni un momento de guiarme Que te arreglar Gracias.